Música Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com Y bueno, aquí tenemos dos increíbles tabletas Estamos hablando de la Samsung Galaxy Tab 2 de 7 pulgadas Aquí ya hablamos del iPad de Apple, tercera generación Ambas manejan un procesador de 1Hz Dual Core En este caso, en cuanto a lo que es gráficos El iPad maneja un procesador gráfico de 4 núcleos Y la Samsung Galaxy Tab 2 de 7 pulgadas maneja un procesador gráfico de 2 núcleos No podemos compararlo realmente en cuanto a juegos Pero en cuanto a lo que es navegación, sí podemos compararlo Ya que prácticamente manejan el mismo procesador Solamente que en este caso, el del iPad es personalizado Es mandado a ser, digamos, exclusivamente para ellos Vamos a lo que es la navegación Yo voy a abrir acá Safari en el iPad Y vamos a lo que viene a ser Google Chrome En el Android En este caso no va a abrir nada de lo que viene a ser Flash Así que sería una comparación más justa Vamos a poner acá TecnoFanatico Perdón Y acá vamos a poner también TecnoFanatico En más tabletas yo he abierto ya la página TecnoFanatico Así que, bueno, vamos a hacer clic en ir a las dos Y vamos a ver cuál de las dos es más rápida Acá sigue pensando Sigue pensando Acá ya está Y acá todavía tenemos una línea No sé si ustedes llegan ahí Que todavía no termina No termina No termina Ya terminó Entonces Estamos hablando de que Es más rápida lo que viene a ser el iPad Y es lógico Me imagino que debe ser porque el procesador Es personalizado Es hecho por ellos Y posiblemente mejora el rendimiento Al momento de que uno navega por internet En cuanto a lo que viene a ser La fluidez en la tableta Ambas son muy rápidas Al momento de que uno comienza A deslizar la pantalla hacia abajo o hacia arriba Cuando hablamos de lo que viene a ser Ampliar la imagen Eso es lo único que ustedes tienen Al momento de que hagan doble clic En este caso es mucho más rápido Pero al momento de que ustedes amplían El texto Pues no hay ningún problema La resolución No hay punto de conversión Definitivo el iPad pues tiene una resolución El doble Si no es un poco más Que la que tenemos acá al costado Pero estamos hablando que esta pues Cuesta 249 dólares Mientras que esta O sea prácticamente cuesta la mitad ¿No? Vamos a lo que viene a ser Por ejemplo un artículo Vamos a este artículo Vamos a ver cuánto se demora ambas Vamos a hacer otra competencia Y ahí está Entrando esto de acá Ya está lista Y ahí ya está lista también O sea no hay mucha diferencia en el fondo Como les digo Y es muy fluida la tableta Al momento de que uno navega Por la página ¿No? Ustedes pueden ver que acá no hay flash Y acá como se maneja HTML5 Así que ustedes van a tener la posibilidad De ver videos de YouTube Vamos ahora a algo muy interesante Que vienen a ser los juegos Como les comenté Es cierto de que el iPad maneja Un procesor gráfico de 4 núcleos Y este de 2 núcleos Pero es algo muy interesante Porque acá bueno Tengo la misma aplicación Que es Angry Bird Space Y en este caso Angry Bird Space En la tableta iPad La tengo en HD Y en la otra la tengo Digamos La normal ¿No? Y lo que vamos a hacer nosotros es Clic Para ver cuál de los es más rápido 1, 2, 3 Ok disculpen Lo que pasa es que Lo que quería hacer es Eliminar La aplicación Del sistema Para poderlo abrir Como si realmente Fuese la primera vez que lo abra Que lo estoy abriendo Entonces este Vamos a Lo que es Angry Birds Vamos a hacer clic En la aplicación 1, 2, 3 Más rápida Eso es lo que quería enseñarles a ustedes Es más rápida La tableta Galaxy Tab 2 Vamos a hacerlo otra vez Para que ustedes vean Vamos a Borrar otra vez esto Y vamos a Lo que es aquí Listo Nuevamente Vamos a La aplicación 1, 2, 3 Es Pero por un Pelo más rápido Pero ojo que acá Tenemos la aplicación en HD Ahí ya se abrió más rápido Aquí al final Y esta la tenemos Pues como la aplicación normal Pero bueno Eso es lo que quería enseñarles a ustedes Y ahora en cuanto Lo que viene a ser La descarga De lo que viene a ser Data De bajada Y de subida Hay una aplicación Muy interesante La tengo en estas dos Tabletas Para que ustedes vean Más o menos Lo que yo tengo Para poder Subir Videos Y Digamos Lo que viene a ser La data En sí Perdón que me confundo Cuando lo tengo así Aquí está Entonces aquí Tenemos los dos Y vamos a empezar Mi status test Y acá vamos a empezar El test Otra vez Entonces acá Te vas a dar una idea De lo que en el fondo Uno tiene Lo que viene a ser El servicio de data Este es el servicio de data Que yo tengo en mi hogar En mi casa Entonces Acá tenemos Como ustedes pueden ver 9.1 MB Por segundo De Bajada Y 3.24 MB Por segundo De subida Y acá tenemos De bajada Tenemos 7.91 Y de subida 4.47 Para mí es lo más importante Es el de subida Porque usualmente Cuando yo subo videos Pues necesitas algo rápido En este caso Te da 4.47 MB Por segundo Es interesante Porque en Perú Lo que tenía yo En la casa Era 1 MB Por segundo De bajada Y era .2 MB Por segundo De subida Para que ustedes puedan Comparar la diferencia De lo que es realmente Aquí la rapidez En cuanto a conexión A internet La señal Acá prácticamente Tengo casi todo Y acá tengo todo O sea Digamos que la señal De Wi-Fi Aquí es No No agarra muy bien Y acá Si agarra En su totalidad Entonces No se puede estar Muy lejos En este sentido Con esta tableta Y bueno Eso es todo O sea Que en el fondo He querido demostrarles A ustedes Algunas características En cuanto a lo que Viene a ser la navegación No hay mucho que comparar En cuanto a esta tableta Junto con el iPad Por razones obvias Pero como les digo Por 249 dólares Estoy muy contento Con la tableta Y la verdad Que la recomiendo O sea En el fondo Si uno está buscando Una tableta De un rango Entre 250 O digamos 250 300 dólares Esta tableta La recomiendo Viene con Lo que viene a ser Un procesador Dual-Core De 1 GHz Y viene con una memoria RAM De 1 GB Esta también viene con una memoria RAM De 1 GB La capacidad De memoria interna Es de 8 GB Pero es expandible Con una ranura De microSD Hasta SD Hasta 32 GB Es como ustedes han visto Muy fluida Es muy rápida Y la ventaja Que tiene esta tableta Es que ustedes pueden ingresar Al mercado De aplicaciones De Google A lo que viene a ser El Play Store Cosa de que Hay muchas tabletas Que las venden por 129 dólares 140 dólares Y dicen Ah tenemos esta tableta Que viene con Lo que viene a ser Android 2.3 Gingerbread En este caso Viene con Android 4.0 Ice Cream Sandwich Y Que pasa Que no tienen acceso A lo que viene a ser Al mercado de aplicaciones Entonces No recomiendo A veces unas tabletas De 120 dólares O de 150 dólares Por más que diga Que tiene Ice Cream Sandwich En el fondo Si no puedes ingresar O sea Siempre ha venido Ustedes Si pueden ingresar Al mercado de aplicaciones Porque la otra vez Vi una tableta Que supuestamente Tenía las características Espectaculares Tenía el sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich Pero cuando entro A los reviews O los comentarios De personas Que iban a comprar La tableta Decían que era una porquería Porque en el fondo No tenían acceso No tenían acceso Al mercado de aplicaciones Y en el fondo Te limita Porque si no tienes Aplicaciones Realmente para que Tienes la tableta Solamente para navegar Por internet Entonces no tiene sentido Eso es Considero yo Un punto muy importante En el momento Que tomen ustedes Una decisión Al momento De comprar una tableta Que digamos Sea cómoda Que cumpla Las necesidades Que ustedes quieran Y siempre y cuando Para mi Tener el mercado De aplicaciones Es un punto muy importante Para cualquier tableta Y bueno es esto Ojalá que les haya gustado Este video No se olviden De hacer clic En el dedito para arriba No se olviden De suscribirse a mi canal Que eso me apoya Y seguirles brindando Más información Con respecto a tecnología Y bueno Mi nombre es José De Tecnofanatico.com Nos vemos en un próximo video Chao, gracias